Pero ahora déjenme reflexionar con ustedes acerca de esto que está pasando. ¿No será que toda esta violencia, que además en buena parte también fue provocada por algunos desadaptados, pues termina ensombreciendo el objetivo por el que se viene a contestar? Tú eres una dreamer, me imagino que tú estás buscando que se escuche la voz de ustedes y de repente lo que vamos a escuchar más en los noticieros de hoy tendrá que estar relacionado a lo que sucedió hace unos momentos. Sí, claro. Creo que es importante que la gente sepa que nuestra comunidad no quiere acceder a nosotros. Lo que queremos es enseñar que tenemos una voz y tenemos poder y queremos seguir resistiendo y vamos a realizar de maneras diferentes. Tenemos planeado empezar la huelga, empezar formas de resistir con nuestro trabajo y nuestra labor y con nuestro consumismo, con el poder de la comunidad aquí. Y vamos a decir, estamos preparados y estamos preparados para que la gente...